Emily Tunes presenta ¿Qué tal? Muy buenas R.N.N. Deportes Podrían decir que es llover sobre mojado Pero no, hay que exigir en el deporte transparencia Cueste lo que cueste Por eso me interesa insistir en el uso de los 78 millones de pesos Que le dieron al Comité Olímpico Dominicano Para los atletas que van a los Juegos Olímpicos Y a los Juegos Panamericanos Juveniles ¿Cómo el Comité Olímpico Dominicano está usando esto? Se supone que los 78 millones responden a un presupuesto Y el dinero público, más que todo Cuando se eroga para cubrir un presupuesto Se utiliza el dinero para ese presupuesto Usted no puede hacer un presupuesto para después Quitarle dinero al presupuesto y cogerlo para otras cosas No es para eso el dinero que le dieron Señor Colin Acosta y Comité Olímpico Dominicano Es muy, pero muy acertada La reacción de Cristóbal Marte Y su dinero ¿Por qué le dieron eso? ¿Qué es lo que está pasando? Caramba Da pena Ese movimentico de dinero como medio extraño Y al final Primero 3 millones Después de que 10 mil dólares ¿Qué pasa? Si solamente un boleto Al Preolímpico cuesta 1300 dólares Y el equipo regular Son 12 mujeres Reinas del Caribe Y después El cuerpo técnico Parece que en el Comité Olímpico Dominicano Creen que somos tontos Pero bien Pero bien Vamos a escuchar Palabras De Cristóbal Marte Sobre esto y otras cosas De la Reina del Caribe Al igual Que del Ministro de Deportes Francisco Camacho Entonces yo me siento muy complacido Con las atenciones Que el Ministro de Deportes Ha dispensado No a mí Sino al país Respaldando Este equipo En la cual Él tiene la fe Y la esperanza Y la seguridad Por demás De que Hará un papel digno El deporte Es directamente Proporcionado A lo que usted invierte En él Pero a tiempo Por eso Una de nuestras medidas Fue entregarle Todos los recursos Que el Comité Olímpico Nos pidió Tanto para los Juegos Olímpicos Como para los Juegos Panamericanos Juveniles Con más de 200 días De anticipación Para que se pudiera Planificar Foguear Y que los atletas Llegaran En las mejores condiciones A estos eventos Seguimos hablando De baloncetos Pero en esta ocasión 3x3 Porque la FIBA Se pone guapa No es 3x3 Sino 3x3 Aprendan 3x3 Se dice 3x3 Porque la FIBA Así los regula Pero al final Es 3x3 Un 21 Con Chima Regli Pero lo que nosotros Jugábamos Un 21 Con nosotros El capitán De la selección Dominicana De 3x3 Brian Piantini Y el general Pero que no es el jefe Es el capitán El jefe Es el general Henry Valdés Está con nosotros Gracias por estar por aquí Gracias Y Exactamente ¿Qué es 3x3 Para FIBA Competencia Que en Panamericano Que es Juego Olímpico ¿Desde cuándo eso? El 3x3 Es una disciplina Un poco complicada Sí Porque Se dice que Es muy callejero Con reglas Muchas reglas Muy competitivo Muy agresivo Pero También Hace parte De la disciplina Inteligente Y por eso Por eso digo Que es un poco complicado Pero A nosotros nos gusta Ya se metió ahora En lo que es la categoría olímpica Y Nada Es más chance entonces Es más chance De jugar para ustedes Exactamente Pero Como te digo Ahora mismo Con Es un poquito complicado Explicar todo Pero Hay que ser todólogo Para jugar 3x3 Hay que saber muchas cosas Tú tienes que saltar Tú tienes que Picar bola Bien Tienes que ser rápido O sea No es el balonceto tradicional De que mira Un grande para rebotar No No Todos tienen que hacer la misma función Todos tienen que hacer la misma función Somos 4 Entre los 4 Tenemos que saber Defender Tirar Repotar El primero llega a 21 Y son líos Sí Y no solo 21 A nivel Científico Vamos a decir Son 42 Puntos Porque de 3 Vale 2 Y de 2 Vale 1 Anda Qué lío Ah bueno Y cuando tú rebotas Tienes que salir También No puedes tirar Debajo al tablero No Es otro lío Hay que salir O sea Tú estás Pero yo jugaba Yo jugaba Que yo estaba solo Y rebotaba Ya Por eso te digo Para afuera Para afuera Ser ofensiva Darle chance al otro Que se regrupe Y tiene 12 segundos Para tirar Tiene 12 segundos Para tirar O sea Como si la bola Estuviera caliente Exacto Eso es Ah pues tú sí Es complicado Ah pero no es tan fácil Como se ve No no Basta Basta Practicarlo Una a una Dos veces Tres Y tú te aplicas Harry Háblame de 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 O sea Ustedes son Baquetbolistas Ustedes juegan 21 Normal Pero también Juegan Intesto Cuando vienen Todas esas reglas Ustedes deciden Jugar Tres Por Tres Cómo Se adaptan Bueno No Prácticamente Es igual Que los sistemas Del cinco Por cinco Pero En Tres Por Tres Vamos a poner Que en Cinco Por cinco Se ataca Con Veinticuatro Segundos Tú lo vas A la mitad Son doce Ajá Eh En la cinco Por cinco Hay cinco Jugadoras Que nada más Hay tres O cuatro Uno con Cambio Puede Alcanzar Un poco Pero La Vamos a poner Un poco Difíciles Cuando se juegan Diez minutos Intensos Tú no tienes Chance De descansar Que sale tú Uno Es uno Al lado Del otro Un solo Tiempo Por juego Vamos a poner Dos Porque hay uno De la televisión Si hay televisión Si Pero El cambio Es algo Algo bonito En verdad Te da más opción A tu seguir Hacia adelante Como jugador Y Como dicen Por ahí Nos decimos Nosotros Seguimos Exaltándole A los jóvenes Que vengan Al tres Por tres Y los conozcan Y así Podemos Seguir Abriendo Más puertas Antes Se ha jugado El baloncesto Así Los americanos Jugaban El baloncesto Así Si yo en sexto Yo te doy la bola Si tú rebotas Sales Para Para Porque también Eran muchos Los que retaban Entonces para que El que pierda Juegue lo suficiente Porque si no El que sabe mucho Te gana De una vez Aunque A nosotros Nos dieron una pela Los boricodos 21 a 6 En la última vez Que Eso a mí me dolió Para americanos ¿Quién tuvo ahí? 21 ¿Quién tuvo Los dos para americanos? Los dos Sí Pero no 21 ¿A cuánto? A 11 ¿Y cuál es la diferencia? Bueno Son 5 puntos menos Como en 7 minutos No ganaron Eso fue rapidísimo Eso 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 es lo que pasó allí Fue una confusión De nosotros Porque Comenzamos un poquito Confiados ¿No? Un poquito Y si como los muchachos Conocían a los boricuas Y eso No sé Lo cogieron un poquito Bajo el pie Sí Sí Estábamos un poquito Confiados Y comenzamos Comenzamos bien Pero terminamos muy mal Vamos a ir viendo Ese 3x3 Lora Experiencia En Lima ¿Fue verdad? Sí Sí Porque Dicho sea de paso Ustedes fueron a jugar Y aquí Medallas 3x3 ¿Qué medallas? Uno va a ganar en 3x3 Y se fajaron Van del paseo Claro Van del paseo Van del paseo De turista Mire ese Es el partido Un resumito Del partido Contra Puerto Rico Realmente es Casi la mitad De la cancha Sí Exacto Y Yo me quedé sorprendido Realmente Porque Entendía que En algún momento No teníamos chance Y ustedes sacaban de abajo Y pudieron sacar la medalla Es importante ¿Sabe algo? Que esos juegos Nos sirvieron de mucho Vamos a poner Nosotros empezamos Perdiendo los primeros partidos Y nos reunimos Y dijimos Aquí nosotros estamos Contra toditos Y si tú ves Que la segunda parte Ya lo que fueron Los últimos 3 juegos Fueron muy diferentes A lo que fueron los primeros Sí Ya nosotros sabíamos Todo lo que teníamos que hacer Incluso Estaba manejando Lo que era La temperatura ya Que hacía mucho frío Era apenas La segunda vez De forma internacional Que usted jugaba Jugaron los centroamericanos Pero ¿Cuál de los dos fue Que no fue Los centroamericanos? Nosotros no fuimos Ninguno de los dos Exacto Entonces fueron A los panamericanos Prácticamente entrenándose De novato En la modalidad Y yo entiendo Que Puerto Rico Y Estados Unidos Está bien No la hicieron Pero Se la tenemos ahí guardadita No vemos para adelante No vemos ahorita A Brasil lo engañamos Seguro Le sacamos la lengua A Brasil Tigre grande Pero que va Le ganaron usted Si nosotros Contra ello Aplicamos Otro sistema de juego El cual No permitió ganarle Porque No pasamos mal Las pelotas Tuvimos más confianza En el tiro Fuimos más agresivos Confiamos uno Con el otro Y eso fue lo que Nos hizo ganar En los primeros juegos Nosotros No aplicamos nada De eso Nosotros jugábamos Un deporte Diferente A lo que era El 3x3 Y por eso Fue que sucedió Eso en la primera parte En la segunda parte Pero Se adaptaron rápido Exactamente Estudiaron todo No solo eso Que nosotros Hicimos un mes y medio De entrenamiento full Que no aplicamos En la primera parte Del torneo Se le olvidó Eso es normal Entonces En la segunda parte Fue que aplicamos Todo lo que trabajamos En el mes Y el resultado Fue ese Para mi entender Si aplicábamos Lo que era Desde el inicio Todo lo que practicamos Nos hubiésemos metido Entonces Ganamos Bros en Lima ¿Verdad? Y las mujeres También ganaron O sea Que al final No nos fue tan mal Próximo compromiso Estamos preparados Sabemos Cómo vamos a comenzarnos Esa cosa Los equipos Son más fuertes Más débiles Que los de los Panamericanos ¿Cómo está eso? Porque me imagino Que ya ustedes Analizaron la situación Mira Los equipos Que vamos a enfrentar Son equipos Muy fuertes Todos Sea Del pool Del pool De nosotros Que el otro De los otros De los otros Países Nosotros Lo que estamos Aplicando ahora Es Ver Los videos De ellos Porque nosotros Nunca hemos jugado Con ellos Exacto Entender cómo juegan Y eso Nos puede ayudar Para ver Cómo poder defender Cómo poder atacar Y Y solo eso Ellos tampoco No conocen a nosotros Exacto Nosotros también Somos una novedad Para ellos Y Y creo que En lo que Estamos trabajando Sería Ver Ver los videos Aplicarlo en la plástica Y Y bueno A ver cómo Exactamente Henry Ahorita le dicen Por allá Verdad Ellos se atreven A creer Que aquí No Se atreven a decirle Pelotero Pero no se ofenden No Cómo está Cómo está La mentalidad La preparación El enfoque Porque dicho sea De paso El viaje Es largo Van para un sitio Con un Con un frito Me extraño El año entero Hace frío Por ahí Es complicadísimo Y no en español Para nada En español Así que Si ustedes No se saben El chiste Hablen por señas Y pasen por mudo Pero No están a hablar de español Que no van a entender nada Ah bueno Si insultan al árbitro Quizá no le hacen nada Estamos preparados Estamos preparados Y enfocados Nosotros Con todo el trabajo Que estamos haciendo De aquí A que llegue a la competencia Creo que va a dar buenos frutos ¿Están confiados? Uh full En lo que vemos El video En pantalla completa Con un Pequeño audio Vamos a Invitar A dos integrantes más Del equipo 3x3 Masculino De la República Dominicana Y a ellos Les vamos a preguntar Lo más difícil Ellos son los principales Para que no los sancionen Lo difícil Los vamos a preguntar Los otros Es mentira Es que a mí ¿Qué quiero que lo voy a preguntar? No, no se preocupe Detalles del viaje Eso es costoso Eso es costoso Loquito No hablemos de dinero Que no se habla de dinero Cuando abunda Y mucho menos Cuando falta Vamos a hacer Una ligerita pausa Y regresamos con más Continuamos Con los representantes De la República Dominicana Del seleccionado 3x3 Estamos con el Oigan bien Con el doctor ¿Ustedes creen que Vamos a jugar y ya no? Con el doctor Elissel Lubin Y también Con César César Reyes Reyes Pero dicen que Él no es el que manda El doctor El que sabe Doctor Vamos a comenzar con usted La preparación física De los muchachos ¿Cómo está? No diga mentira Sin mentira Ok Bueno Si porque usted Ahorita le dice Que no están bien Y ahorita Tienen un problema Aquí y otro allí Diga la verdad Para que los muchachos Para que los seguidores De los baloncetos No vayan a creer ¿Verdad? Adelante Está bien Primero Gracias por la invitación Y de hecho Es merecedor La idea De que el 3x3 Se conozca Desde la base De lo que se está haciendo Con respecto A la preparación física Te diré De que Con el conocimiento Que se tiene De medicina Del deporte Hemos aplicado Todo lo que está establecido Para mejorar Estos muchachos Desde el trabajo De la resistencia El trabajo de la fuerza El trabajo de la coordinación Incluso estamos llegando Ya hasta el ámbito Psicológico ¿Qué te puedo decir? El 3x3 Es un deporte complicado Como se conoce Como se ha visto Como se siente Que Imbrica todas las condiciones Físicas necesarias O todas las cualidades Físicas necesarias Dentro del propio Atleta de balonceto Hay momentos En los cuales Se trata de comparar Con el balonceto 5x5 Y hay muchas distancias Entre uno y otro ¿Por qué? Porque la intensidad Es diferente El roce es diferente El contacto E incluso La manera de Evaluar el juego Durante esos pocos 10 minutos Que se juega Nosotros hemos Implementado Un programa De preparación En el cual Todos los días Se trabaja Incluso hasta Dos veces En el día Nosotros hemos Incursionado Tanto con la parte De la preparación Un poco de vista Excéntrica Con la parte Concéntrica El trabajo En la playa El trabajo En la propia cancha Dominio del balón Coordinación Porque independientemente A que sean jugadores Expertos En balonceto Tenemos que continuar Trabajando la coordinación La flexibilidad Y eso nos da La medida De tener un equipo Que hasta el momento Podemos decir que sí Que se encuentra preparado Físicamente César El 3x3 Es un lío Tú no corres mucho Tú no sueltas Quizás los músculos Al correr Como en el quinteto Tú tienes que hacerlo Todo en un espacio Pequeño Entrenar mucho Para poco tiempo De juego Porque a todo esto Ustedes tienen Un tiempo de juego ¿Verdad? Limitado Es así ¿Verdad? Que tenga un límite 10 minutos Hay que hacer los 21 Ahí o el que tenga más Si pasan los tiempos Los 10 minutos Pues el que tenga más puntos Pues gana Pero es como dices Si La cancha Para mí no la siento pequeña Porque Es muy agotador el juego Hay un tiempo Cuando va bajando ya el tiempo Quedan 5 o 3 minutos Se siente la carga Presión Se siente la carga del juego La presión El choque Entre las piernas La rodilla se siente Que ha hecho mucha fuerza Pero Estamos trabajando para eso Para no aguantar Ese tiempo No, pues por eso mismo En el quinteto Tú corres Y quizás sueltas Pero en el espacio pequeño Eso es Intensidad, freno Intensidad, freno Detenerte Pero sin descanso Eso es un lío Incluso en el quinteto Se camina No, no Y hay veces Que tú te quedas atrás Y puedes descansar Pero aquí no Durante el juego Tú puedes descansar En el 3x3 El único momento Que se tiene para descansar Disculpa Es cuando estás En la banca Y son pocos segundos En la banca Porque el cambio es constante ¿Qué lío? Dime, César No, eso es Como tú te dices Que el juego Es muy rápido Uno siempre está De cero a cien De cero a cien De cero a cien Y es muy Constante el movimiento Uno tiene casi descanso Cuando uno hace el cambio Con su compañero Que está en la banca Lo que dura son 30 segundos 40 segundos máximo Y ya vuelve a la cancha Porque hay una Una dinámica de cambio Para que El agotamiento No, no No, no Acabe A cada uno Este preolímpico Doctor ¿Dónde es? En Gras En Gras En Gras, Austria Gras con Z Muchachos Entonces Ese viaje es largo Pero aparte de todo El ambiente Va a ser hostil Porque no es conocido No es el ambiente De baloncesto Habitual Claro que sí ¿Cómo usted prepara Su equipo? ¿Y con qué tiempo Antelación llega Para aclimatarse? Ok Lo primero es Que tenemos diferencias De horario Que hay que cumplimentar Para eso Se trazó una ruta crítica Que nos da la posibilidad De llegar al continente europeo A aclimatarnos En cuanto a Tanto Vaya la redundancia Clima y horario Y después llegar A la sede de los juegos Con un poco de De solvencia En cuanto a la adaptabilidad Lo segundo es que La preparación Vaya ¿Qué te puedo decir? Los marines Una preparación A esa intensidad ¿Cómo? Sí Una preparación Con una intensidad extrema Tratando de que Nuestros atletas Sepan Sacar el extra Aún y cuando El agotamiento Está por encima Del 100% De su capacidad Pero los que juegan Quintestos En el superior Son unos muchachitos Son unos chivitos No de hecho Claro ¿Cómo que Entrenamiento de marina En playa Y con esa lucha? O sea ¿Usted lo despierta De madrugada? Cuando vayamos A la base de entrenamiento En Europa Nos vamos a levantar temprano ¿Por qué? Porque hay que aclimatarse Entonces para aclimatarnos Tenemos que soportar Una temperatura más baja Que la que normalmente Vamos a percibir En el momento de la competencia Entonces con este teteo Y toda esa cosa ¿Cómo se controlan Los muchachos? En la calle No es que nosotros Estamos concentrados ¿No hay salida tampoco? No hay salida Las salidas están programadas ¿Qué gana el jugador Sacrificándose tanto? César Preguntas difíciles No, no es difícil Uno se gana El respeto De nuestro país Como jugador Uno Que nuestra familia De cinta Yo sé que uno Ha trabajado mucho Nuestra gerencia Que valió la pena El trabajo Que han hecho Por nosotros Y lo que uno Anda buscando Traje cosas bonitas Para el país ¿Depende de Fenoval? Ah no, Uribe Honduras Además Yipi Tiene que manifestar bien Que no se vuelva Lo que para Austria Ustedes van En euros Cuesta como Dos mil quinientos Cada boleto Es pana La Yipi Esta es pana De capitán ¿O sí? No, es amigo mío Mi hermano Uribe Yipi Mi hermano Deberían de llevar En el caso Entonces existe Un asistente Innecesario Buen viaje A Austria Muy buen viaje Tu experiencia En la competencia Internacional Ganaste plata En Centroamericano Perdida de Puerto Rico ¿Cómo fue ese juego? Como siempre Contra los buricuas A pellico y mordilla Así mismo Nos llegaban En esta altura Y yo soy el más Más delgado Del equipo Como te oí Y era Y era el más alto En ese momento En el equipo Y bueno pues Era difícil Porque yo estaba Muy bien De musculatura Y estaba más fuerte Que uno Y teníamos experiencia Pero se trabajó Lo más que se podía Llegamos a una cantidad De No hay plata Y llegamos Bueno claro está Por la primera experiencia Y en tan poco tiempo Que duramos De preparación En ese momento Porque fue un poquito Muy rápido Pero hicimos el trabajo Que era lo que queríamos Hay que decir que Plata Solamente perdieron de uno Y aunque la mayoría De las personas Dicen que se recuerda El oro En primer lugar Que bonito es dejar El resto atrás Porque hay muchísimo Atrás de ti O sea Es una chulería Ok perdiste de uno Pero le ganaste Muchísimo más Y uno tiene que manejarse eso Doctor entonces Ustedes aparte de todo Tienen que entrar A la psicología A los muchachos Se pongan a llorar Que hay mi hijo Que la novia Que eso es un lío A ver Desde el punto de vista Psicológico Entrando ya a la parte De la psicología Nosotros hemos Cumplimentado Un equipo de trabajo Que A ver No soy solamente yo Yo represento Pero somos varios Profesionales Que estamos interactuando Con estos muchachos De hecho Va más allá Incluso Del mismo aspecto Psicológico Dentro de la cancha Nosotros estamos trabajando Incluso con la parte familiar Las situaciones Los compromisos Para nadie El COVID Para el COVID La situación COVID Para nadie Es un secreto De que estos jugadores Preferentemente Los nativos E incluso Brian Allá en Italia Son jugadores profesionales Son jugadores que De hecho viven del baloncesto Y que devengan Cierto nivel de solvencia económica Por el baloncesto Entonces eso hay que entenderlo Y cuando se montan en el avión Aquí no puede quedar Y cuando se montan en el avión Aquí tienen que estar Todos cubiertos La familia tiene que estar Resguardada Porque una familia No resguardada Influye negativamente En la mentalidad De un atleta En competencia ¿Cómo tú le dices a ellos Que no vean el bazar? Que falta arroz Y tú en Austria ¿O que le dio gripe a alguien Y tú en Austria? No Pero ahí es donde viene El sentir Del caribeño Del dominicano Y del corazón Ellos saben Que yendo a Austria Pueden mejorar Esa situación Que tienen en la casa Entonces vamos a trabajar En base a eso Dicho sea de paso Uribe debería de decirle Si ganan medallas Si clasifican Un premio extra Es una cuestión rara Sí porque Hablando de eso La medalla La medalla En los Panamericanos Sí Se van a estar Sí Dan unos incentivos Sí Bien Bonito Nadie lo mochó Se aparece en su coladita Nadie lo mochó Me imagino ahora Con la clasificación olímpica Y con la clasificación olímpica No no si usted gana Una medalla olímpica Hay que buscarle Y pete y carro Y motores Y todo Bicicleta Patines De todo Porque dicho eso de paso El comité olímpico No tiene muchísimo dinero Y no le va a gastar nada Está llantado Pero no se meta en eso Déjeme eso a mí Señores gracias por estar por aquí Gracias Tenemos que volver a repetirlo Ganen o no Pero nos vamos a sentar Todos juntos A hacer Una chichita Porque Usted me va a tener que contar Paso a paso Cómo fue ese viaje a Austria Y me lo comparan con Lima Porque los centroamericanos No es lo mismo Ustedes van a color Que van a jugar para allá Estaban a blanco y negro En Lima Aquí en los centroamericanos Los panamericanos Europea color Nada más le digo Y pantalla completa Es que pantalla completa Pantalla grande Pantalla grande Pantalla grande ¿Cuánto? 10 aviones Este tipo está desde ahora Molestando con esos 10 aviones Ustedes van a dormir En el aeropuerto Yo pude estar lejos Gracias por estar por aquí Gracias a usted César Doctor Brian Henry Elka 3x3 Va a Austria Buscando un boleto A los Juegos Olímpicos Desde aquí Vibra positiva Cuando nos conectamos En Youtube Y seguimos los Juegos Por las redes Le damos Mucho pero mucho Seguimiento Y recuerden A final de mes Se van Y deben de llegar O con mucha experiencia O más El pase a los Juegos Olímpicos Dios mediante Gracias por estar con nosotros Se les quiere el corazón Bye bye Emily Tours Presentó Deporte con Manuel Díaz Informaciones Pa' que te enteren Llegale a actuar